Con unos amigos de Argentina que estuvieron la noche y no se me olvidó Voy a hacer otra vez para ustedes este tema con muchísimo gusto Y para todos los amigos que están aquí, ¿todo listo? Todo listo Quiero emborrachar mi corazón Para olvidar un viejo amor Que más que amor Es un sufrir Y aquí vengo para eso Para garantir los besos en los besos de otra boca Si tu amor fue flor de un día Porque causé siempre mía esa cruel preocupación Quiero por los dos Mi copa al sal De sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado pronto pronto le habla de amor Hermano Y me abandonó tu tango gris Quizás a ti te quiera igual Algún dolor sentimental Y llora mi alma de fantoche Sola y triste en esta noche Noche negra Noche negra Y sin estrellas Si las copas dan consuelo Aquí estoy en esta noche Aquí estoy con mi desvelo Y sentir 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 con mi desvelo Y estará en esta noche Y sentir con mi desvejo de las rosas muertas de mi juventud.